El verdadero destino del hombre es la libertad. La voluntad de ser libre es un impulso innato. ¿Quién puede detener el viento? ¿Quién? Nadie. Your vision of democracy is exactly what Washington and Jefferson promised. Yes, it is. It is not only for white men, it is for all men. Invasion. They massacred the first Americans and enslaved the continent for 300 years. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y ese diluvio comienza hoy. Ese diluvio comienza hoy. Ese diluvio comienza hoy. No nos dejemos separar. Pero todos, todos somos hijos de América. ¿Quién es usted? Yo soy del pueblo. Long live el libertador. No. 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 Gracias.